Noticia Michoacán, pioneros en la información. Hoy seguimos en esta ruta de inauguración de obra, que ya llevamos un ratito, pero seguiremos haciéndolo porque nos falta mucha obra más que inaugurar, que anunciar. El 17 de noviembre de 1963, nace nuestra comunidad de Las Cabras, ahí con el trabajo importante de dos personas, Marciano Jiménez y Carmen Mendoza, que justamente están en las letras, los nombres de ellos como fundadores de aquí, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad. Una comunidad luego olvidada, marginada. Yo recuerdo cuando hace tiempo que iniciábamos a caminarlas y a platicar con la gente, me decían, no, aquí ni vienen, luego ni a campaña vienen a veces, que porque estamos muy poquitos. Y yo les decía, no, pero son ciudadanos, ¿no? Dos, tres, cinco, veinte, los que sean, son ciudadanos y tenemos que responderles a todos. NM Noticias, pioneros en la información.